todo lo que debes saber sobre el aceite de canola el aceite de canola es uno de los aceites vegetales más populares su origen está en canadá fue la industria de este país la que comenzó a desarrollarlo en 1978 modificando genéticamente plantas de colza el aceite de canola también llamado aceite de colza es un aceite de origen vegetal que se encuentra en innumerables alimentos muchas personas han eliminado el aceite de canola de su dieta debido a las preocupaciones sobre los efectos en la salud y los métodos de producción sin embargo si todavía te preguntas si es bueno o no usar este aceite en este vídeo te lo explicaremos sigue con nosotros y entérate de más pero antes si te interesan los temas de salud y de remedios caseros suscríbete al canal activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este vídeo que es el aceite de canola el aceite de canola o colza es utilizado frecuentemente en la industria alimentaria en multitud de elaboraciones el aceite de canola es uno de los aceites vegetales más populares aunque la planta de canola se ve idéntica a la planta de colza contiene diferentes nutrientes y su aceite es seguro para el consumo humano la mayoría de los cultivos están modificados genéticamente para mejorar la calidad del aceite y aumentar la tolerancia de la planta a las herbicidas como se elabora hay muchos pasos en el proceso de fabricación de aceite de canola según el consejo de canola de canadá este proceso implica los siguientes pasos paso número 1 limpieza de semilla las semillas de canola se separan y se limpian para eliminar las impurezas como los tallos de las plantas y la suciedad número 2 acondicionamiento y descamación de las semillas las semillas se precalientan aproximadamente a 35 grados celsius luego se forman escamas en los molinos de rodillo para romper la pared celular de la semilla número 3 cocinado de semillas los copos de semillas son cocinados al vapor por lo general este proceso de calentamiento dura entre 15 y 20 minutos de 80 a 105 grados celsius número 4 prensado a continuación los copos de semillas de canola cocidos se prensan en una serie de prensas de tornillo esta acción elimina el 50 a 60 por ciento del aceite de los copos dejando que el resto se traiga por otros medios número 5 extracción los copos de semillas restantes que contienen un 18 a 20 por ciento de aceite restante se descomponen aún más utilizando un químico llamado exano para obtener el resto del aceite número 6 disolvente luego el exano se separa de la harina de canola calentándolo por tercera vez a 95 a 115 grados celsius a través de la exposición al vapor número 7 procesando el aceite el aceite extraído se refina por diversos métodos como la destilación al vapor la exposición al ácido fosfórico y la filtración a través de arcillas activadas por ácido contenido de nutrientes esta comparación con otros aceites la canola no es una buena fuente de nutrientes una cucharada 15 mililitros de aceite de canola proporciona calorías 124 calorías vitamina e 12 por ciento de la ingesta diaria de referencia vitamina k 12 por ciento de la ingesta diaria de referencia aparte de las vitaminas e y k el aceite de canola carece de otras vitaminas y minerales composición de ácidos grasos la canola menudo se proporciona como uno de los aceites más saludables debido a su bajo nivel de grasa saturada aquí está la descomposición de los ácidos grasos del aceite de canola saturadas 7% monoinsaturadas 64% poliinsaturada 28% las grasas poliinsaturadas en el aceite de canola incluyen un 21% de ácido linoleico más comúnmente conocido como ácido graso omega 6 y 11% de ácido alfa linolénico un tipo de ácido graso omega 3 derivado de fuentes vegetales muchas personas especialmente aquellas que siguen dieta vegetarianas dependen de la fuente ala para aumentar los niveles de grasas omega 3 dha y epa estas son fundamentales para la salud del corazón y el cerebro aunque nuestro cuerpo puede convertir la ala en dha y epa la investigación muestra que este proceso es altamente ineficiente sin embargo el ala tiene algunos beneficios propios ya que puede reducir el riesgo de fractura y proteger contra las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2 porque se podría considerar dañino para la salud el principal riesgo asociado del aceite de canola ese riesgo cardiovascular por la posible presencia de grasas trans es importante tener en cuenta que los métodos de calentamiento utilizados durante la fabricación de canola así como los métodos de cocción a alta temperatura como la fritura tienen un impacto negativo en las grasas poliinsaturadas como ala además durante la exposición a altas temperaturas en el procesamiento una pequeña cantidad de grasas insaturadas del aceite especialmente sus grasas poliinsaturadas se convierten en grasas trans lo que reduce aún más la cantidad de ácidos grasos omega 3 las grasas trans son dañinas incluso en pequeñas cantidades lo que lleva a la organización mundial de la salud o ms a pedir la eliminación global de esta grasa en los alimentos para 2023 finalmente te recomendamos que si decides consumir este tipo de aceite sea de origen orgánico y no haya sido manipulado genéticamente de lo contrario su consumo podría ser perjudicial si llegas hasta aquí te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el vídeo completo comparte este vídeo en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima